Gracias a Mario, buenas noches Un saludo para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia Iniciando una semana noche de Cuarto Menguante Un saludo para todo el mundo, bienvenidos, buenas noches Se inicia la noche de menguante de este mes Y entramos un poquito acercándonos al equinoccio de la primavera Y bueno, van pasando muchas cosas Un saludo para toda la gente linda, para todo el mundo, bienvenidos Le cuento a los oyentes rápidamente Y nuestros distribuidores en el mundo Comenzamos, los números telefónicos, su whatsapp y su skype Está en la página de Radio Kronos y en la página de Wicca Rápidamente en Alemania, Doña Brigitte Villad Esto es en Frankfurt Igual en Frankfurt, Doña Marta González también Esto es para la gente en Alemania Están en Frankfurt, pero sirve para toda Alemania En Canadá, para todo Canadá, en Toronto Yamid Orlando Buendía Muy amable para él, por su colaboración Yamid, muy amable Esto es en Toronto, Canadá Para toda la gente que lo desee En Chile, en Santiago, está Doña Romina Paola Brasca Para toda la gente en Chile En Estados Unidos, en San Diego, California Giselle Herrera En San Diego, California Giselle Herrera En Miami, Luisa Fernanda Sosa Luisa Fernanda, un abrazo Muy amable también Y Joana Silva, en Miami, en Estados Unidos En Lin World, Lucy Carrillo Esto también es de Estados Unidos Esto creo que es cerca de Washington En España, en Madrid, está María Castaño En Madrid, en España, María Castaño En Ciudad Real, nuestra buena amiga Ángela María Castaño En León, Don Juan Bonilla y su esposa Giovanna En León, en España y cerca de Francia En Guatemala, Carolina García En México, en Puebla, México Blanca Alejandra Ventura En Distrito DF Doña Venenice Barrera Venenice, un abrazo Regantesco aquí desde Bogotá Muchísimas gracias En México también Distrito Federal, Jorge Un abrazo para ti Jorge también Un saludo regigantesco En México En Neucalpán También en México Don Carlos Torija El capitán de aviación Don Carlos Torija También en Neucalpán Y en Distrito Federal También Jorge Cortés Hasta ahora, con estas personas Comenzamos desde hoy Los números telefónicos Su WhatsApp, su Skype Está a través de la página de Radio Cronos Rápidamente en Alemania En Canadá, en Chile En Estados Unidos En San Diego, Miami Linear World Y en España, en Madrid En Ciudad Real En León En Guatemala Y en México En Distrito Federal Neucalpán Y Puebla Ahí está para toda la gente Y para las personas Donde no hay distribuidores Pueden seguir adquiriendo Los productos de Wicca A través de Wicca Express Mientras Seguimos Hay mucha gente Que está llegando despacio Bueno, esa es la locura Que hemos comenzado En Wicca La Escuela de la Magia Este año Con todos los oyentes En Bogotá En Bogotá Cali, Medellín Como de costumbre Bien, le cuento a todo el mundo Mañana empiezo a entregar El ritual Del viernes 13 Hay que hacer una limpia Ojalá mucha gente La hiciera mañana Por la noche Esto es para sacar La sal Temas que hablamos Por la mañana Invitación para toda la gente Mañana Wicca La Escuela de la Magia Aquí en Bogotá A partir de las 9 de la mañana Una invitación Para todo el mundo Hacemos un pequeño cambio En el horario por la mañana Esto es Mirando algunas personas Mirando otras Aprovechando el tiempo En este momento Estamos de 6 a 7 y media Que es hora y media Por la mañana Cuando usted está En las carreras Mañana el programa Va a ser a las 7 y media Como lo teníamos anteriormente Pero vamos a hacerlo Todo de corrido De 7 y media A 10 y media De la mañana O sea que van a ser Las 3 horas seguidas Para no partir la mañana De 7 y media A 9 y media De acuerdo Si nos vamos a hacer Corridas Seguidas Esto es porque Muchos oyentes Omar es que no alcanzo Es que ya después Me embolato Es que ya después No sé qué Entonces a las 7 y media A la mañana Mañana Saludos para todo el mundo Saludos para toda la gente Oráculo para ellos Esta semana Se mueve un poquito El mundo Bueno la semana pasada Infortunadamente Ocurrieron algunas De las cosas Que predijo el oráculo Y tenemos una semana De cuarto menguante Donde la situación Digamos que toma Unos visos De la calma Que antecede Con la tormenta Tendremos movimientos Telúricos Ojalá Y no se repita Algo parecido A lo de Japón Pero tenemos Movimientos telúricos De igual forma Una situación Muy violenta Se puede presentar En una ciudad De muchísima gente Tiene que ver O con el aeropuerto O con trenes O con metro Una situación así Confiemos En que no vaya A pasar nada Ya que el mundo Está en vilo De una De un conflicto Bélico Supremamente violento Y van a buscar Un chivo expiatorio Puede llegar A pasar una situación Durante este fin De semana Que llegue a tener Visos Bastante Bastante Subidos De tono De igual forma Una matanza O otra vez Un francotirador O una situación Con estas Se presentará En una ciudad De Estados Unidos Que va a crear Va a consternar A toda una ciudad Y bueno Pasa algo raro Pero espero Que esté equivocado Del oráculo Esta vez Aviones en emergencia Se presentarán Durante estos días También Vuelve y juega Sigue la aviación Siendo noticia Y estas semanas Estrellaron dos helicópteros Bueno Pasaron cosas raras Pero Durante los próximos días Vamos a tener Emergencias aéreas Y Alguna serie De situaciones Que puede llamarse Coincidencia Confiemos en que Nada de esto Vaya a pasar De verdad Esta vez Quisiera hacer Una autocensura Con el oráculo Porque hay unas situaciones Muy 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 Complicadas Que aparecen Como sombras En muchos Bueno En muchas situaciones Del mundo Hacia finales de semana Un problema Con la bolsa Del mundo La economía mundial Puede llegar A inquietar Profundamente A algunos países Y generar Una serie De controversias Parece que Se está cuajando Dice el oráculo Se está preparando Algún tipo De situación Que puede llegar A llevar A un conflicto Bélico Muy alto Se está jugando Con candela Muy cerca De un tanque De gasolina Y cualquier Chispa Por pequeña Que sea Puede desatar Un infierno En el medio oriente O En las fronteras Con Rusia La situación Se está calentando Demasiado Y la economía Del mundo Está en una Inestabilidad Absoluta Pero vamos a ver Que pasa El clima Cambia Totalmente El clima Cambia sustancialmente El clima Parece que Llega la primavera Retrasada Pero va a llegar La primavera Y bueno Muchas cosas Van a ser Benéficas A partir de esta Semana Chile se habrá Envuelto En manifestaciones En situaciones Complicadas Igual que Argentina Y casi que Empiezan a existir Brotes De situaciones De inestabilidad Social En Suramérica No entiendo Por qué está Pasando eso Comienza A generarse Una serie De caos Y de situaciones Un poquito Complicadas Pero bueno Confiemos En que esto Los presidentes Tengan la sabiduría Suficiente Para mejorar Las situaciones Sin que se llegue A extremos Va a ser una semana Algo así La muerte De una actriz Persona importante También puede Conmocionar El mundo Y hay gente Muy buena Que se va Esta semana Y en fin Dice el oráculo Pero bueno Un saludo Para toda la gente Un saludo Para todo el mundo Una invitación A vivir A disfrutar Va a ser Una semana Muy movida Semana Que Comienza A generar Lo que será Este fin De mes El comienzo De una cantidad De puentes En Colombia Ya desde esta semana Se comienzan Los preparativos Para Va a ser Un fin De mes Muy corto Y un mes De abril Supremamente Complicado Vamos a tener Un puente Y seguido Del puente La semana Santa Eso deberían Quitarlo Pero bueno Digo solamente Por eso Quiero adelantarle A todos Los oyentes Prepárense A colocarle El acelerador Los días Que quedan Va a ser Muy pero Muy complicado El inicio Del cuarto Mes del año Y este Final de marzo Hay que colocar Y aprovechar Al máximo De lo contrario Se puede llevar Una sorpresa Muy tenaz Bien Mañana Invitación Para todo el mundo Comenzamos A entregar El ritual Del viernes 13 Mañana En todas Las sedes De Wicca No hay Para muchos Ollentes Está el ritual Adjunto Que es para Sacar La sal De la casa Y aprovechar Un poquito Las energías Hay que aprovecharlas En este equinoccio De Primavera Y el viernes Se abre Una situación Muy complicada Este año Que tendrá Dos lunas Y que fuera De eso Llegaremos A final del año Con dos fechas Que comienzan El próximo viernes Estas fechas Van para El martes 13 de octubre Un martes 13 de octubre Complicada Esa fecha Y todavía Peor El viernes 13 de noviembre Van a ser Dos meses Uno detrás De otro Con un martes 13 y un viernes 13 Que nace Con el próximo Viernes 13 Y es una Muy mala Connotación Y es una Muy mala Situación Y es una Pésima Pésima señal Un presagio Muy fuerte Ya estaremos Hablando de todo eso En la medida Que pasen los días Comencemos Aries Semana Algo relajada Para un nativo De este signo Del zodiaco Sin muchos Impulsos Algo de malestar Algo de tranquilidad De pronto Por el arribo Ya casi Entran ustedes A su signo Del zodiaco Y sienten La llamada De la naturaleza Esa preparación Ese despertar Ese comenzar A generar Algunas cosas Ya no están Tan sensibles Como la semana Anterior Ahora se presenta Una serie De cambios Dinámicos En su vida Algo más reservado Algo más sereno Más tranquilo Menos impulsivo Económicamente Le va a estar Muy bien aspectado Durante estos días Se logran Realizar Algunas metas Algunos ideales No coloque Tanto el afán No se apresure El área No tiene una No es un defecto El área No tiene un problema Quiere todo Ya Es muy Pero muy Impaciente Trata de manejar Un poquito Las cosas A nivel económico Dele tiempo De que se cristalice Ese cuaje Le va a ir Muy bien Afectivamente Hablando Afortunadamente Ha controlado Sus celos Su temperamento Y logra Tener una semana Agradable En compañía De su pareja Quienes la tienen El ambiente Hogar Le favorece Y hay muchas Cosas Que son Positivas Para el Ariano Nativos De Vulcano Continúan Nativos De Vulcano Empujando Con esa Fuerza Dinámica Que los mueve La naturaleza En la primavera Ustedes Generan Una cantidad De cambios Generan Una cantidad De causas Están muy bien Aspectados Durante esta semana Pero muy acelerados Exageradamente Acelerados Y están logrando Muy buenos Cometidos Trate de ser Un poquito Calmado Para que todo Quede bien hecho Y no tenga Que repetirlo Su trabajo Excelente Su estado De mental También muy positivo Económicamente Estable Sus relaciones Afectivas Atraviesan Por momentos Muy agradables Para los nativos De este signo Del zodíaco Vulcano Su temperamento Ha mejorado Sustancialmente Y esta luna Que mengua Ayuda A bajar Los ánimos Un poco Pero su afán Sigue Y continúa Tauro Una semana Muy contradictoria Para los nativos De Tauro Donde se confunde Absolutamente Todo Parece que hubiese Llegado un huracán A la vida De los Tauros Todo está revuelto Por un lado Enfermedades Por el otro lado Noticias Por el otro lado Situaciones Complicadas Que no tienen Como arreglo Cercano Parece que Todas las energías Se hubiesen puesto En contra De la gran mayoría Nativos De este signo Del zodíaco Normalmente En esta época Cuando vamos a llegar A la primavera Puede pasarle A los Tauros Todo esto Y se alteran Y no encuentran Donde No hay horizonte No saben No saben Hacia donde Dirigirse Y todo Entra en una confusión Debido A su estado Mental La culpa La tiene La luna Y el ingreso De la primavera Hace que las energías A Tauro Que es tan Supremamente sensible Y primer signo Del elemento Tierra Pues va a recibir Todo el chaparrón De la primavera Y esto hace Que la mente De los Taurinos Entre en conflicto Y si la mente Entra en conflicto Pues también Su organismo Acusando Enfermedades Trate de control Ase nativos De Tauro Esto es una época Es algo Pasajero Lo puede cambiar O lo puede mejorar A través de su voluntad Así que trate De mejorar Un poquito Esto No se desespere Y coloque Las cosas Con calma Controle Entre todo su mente Trate de relajarse Trate de mirar Objetivamente Las situaciones Y bueno Maneje lo que pueda manejar Y el resto Trate De dejarlo pasar Afectivamente hablando Puede tener Problemas Con su pareja De reproches De situaciones De un pasado Que ya no cuenta Y que el nativo De Tauro Necesita Sentir Que todavía Domina muchas situaciones Y por eso Puede llegar A ese punto De El reproche Y el conflicto Nativos de Apus El ave del paraíso Muy parecida A la semana A los nativos De Tauro Algo de confusiones Algo de cosas Por hacer Algo de cosas Por arreglar Algo de Situaciones Que cumplir Que mejorar Y los recuerdos Vuelven del pasado Y parece que los nativos De Apus Están cerca A revivir Una situación Del ayer O a que Se libere Algo que ya Se consideraba Extinto El pasado Puede volver A su vida Con situaciones Muy fuertes Maneje las cosas Con calma Sin embargo Por encima De esta sombra Obscura Viene Una señal De felicidad O de Recompensa O reconquistar Algo Parece que el pasado Vuelve Para que usted Estabilice Una serie De situaciones Y salga Avante De algo Que ha estado Ahí En el aire Económicamente La ve muy bien Y afectivamente Hablando Días buenos Contraídas Difíciles Con su relación Pareja Evite discutir En el hogar Es preferible Que salga Se relaje Descanse un poco Nativos De Apus Géminis Semana Armónica Para los nativos De Géminis Que vienen Ya desde hace Unos días En una tranquilidad Pues si se presentan En algún tipo De situaciones Pero no son Tan graves Ni tan Que presionen De tal manera Como estaban Ustedes Anteriormente En este momento La situación Se encuentra Bajo control Se encuentra Relajado Se encuentra Estables Los gemelos Son armónicos Todavía no cambia Nada Y esperemos Que se demore En cambiar Y atraviesa Por un buen momento Los nativos De Géminis En su plano mental En su plano económico Sigue igual No sube No baja A nivel afectivo Si pueden llegar A algún tipo De cambios Algo de Pasiones De locura De hacer algo Diferente De colocarle Cierta tiza Al amor Y como Como que Divagar un poquito Por la oscuridad De las pasiones Bueno Se van a sentir Muy motivados A algún tipo De locura Los geminianos A nivel afectivo Sea prudente Con eso Recuerde Cuidado Con su relación Pareja Trate de compartir Con su relación Trate de disfrutar Aquellas cosas Prohibidas Con su relación No se vaya A aventurar En situaciones Si cuidado Vuelve a caer En el ayer Porque Las segundas Partes Nunca han sido Buenas Y esto puede Generarle Muchos problemas Puede llegar A tener una desilusión Muy fuerte Los nativos De Géminis Dragón Draco En pleno solsticio Del verano Nativos Nativos De Draco Esta temporada Estimulan Ustedes En los dragones Esa fuerza De construcción De orientación De organización Podríamos decir Que los nativos De Dragón Han cambiado Diametralmente A lo que eran Hace 15 días Hoy su actitud Mental Es otra Su visión Es otra Su forma De ver La vida Es otra Parece Que se sacudieron Y empiezan A tener una mirada Y una perspectiva Diferente Del futuro Los viajes Estarán presentes Y la tendencia A cambiar O a proyectarse A una nueva situación También aparece En el horizonte Del oráculo Durante esta semana Nativos De Dragón Es la hora De cambiar De traje Hay una serie De cosas Que se deben Colocar Y otras Que se deben Quitar Comienza usted A sentir Esta primavera De una forma Muy fuerte Y es beneficiosa Para su vida Su estado mental Se proyecta Sea discreto No cuente Sus planes Evite Llegar a insinuar Lo que hay En su mente Y los proyectos Que tenga Para cumplir Si no van a saltar Una cantidad De enemigos Tenazes Económicamente Bien aspectado Con tendencia A la alza Afectivamente Hablando Atraviesa Por un buen momento Con su relación Pareja Algunas situaciones Así de desencanto Pero son físicas Bobadas No le de trascendencia No se pegue De eso Cáncer Toda exigencia Da beneficios Y es lo que los nativos De cáncer Van a aprovechar Durante estos días Influenciados Por la luna Esta primavera Le brinda Una mejor Visión Un mejor avance Una mejor Percepción De lo que usted Quiere Su gran capacidad Meticulosa De estar analizando Lo pequeñito Lo que está ya Escondido De buscar Lo recóndito Aquellas Pequeñísimas Cosillas Eso va con Todos los cancerianos Si es como La gente que se dedica A producir Integrados Y todo eso Todas cosas así Pequeñitas La gran mayoría De relojeros Suizos Deberían ser de cáncer Pues eso le va a dar resultados Porque por lo pequeño Se llega a lo grande Y está empezando Un cambio Y viene una corriente Muy buena Para el nativo De este signo Por la posición De la luna Y el año Les va a permitir Que tenga un bienestar Como usted no se imagina Y sin duda Si sigue en el plan Que va Le va a dar Muy bien Muy buen resultado Se atraviesa por un buen momento Nativos de cáncer Económicamente estable Sube pero muy poquito Pero alza es alza Afectivamente hablando Se mantiene sus relaciones También en estabilidad En tranquilidad Por favor Nativos de este signo Del zodiaco Evite Los síntomas Ante el primer síntoma De enfermedades Consulte a su médico O modifique su dieta Puede llegar a subir de peso De forma abrupta Y puede sentirse cansado O algo muy 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 Aletargado Esto es por la alimentación Nativos de cáncer Recuerde que entramos a primavera Y la primavera Que es de mucha abundancia Estimula demasiado El apetito Nativos de lira La lira de orfeo Mucho mejor esta semana Nativos de lira Más estables Más organizados Después de haber pasado Por un chubasco Y por una serie De altibajos Como una montaña rusa Pues esta semana Al menos La situación Mejora sustancialmente Para nativos De este signo Ustedes tienden A armonizarse Muy rápido Entonces Trate de manejar Las cosas con calma No viva en el pasado Viva en el presente Organícese Y continúe Organizando las cosas Eso le va a favorecer Muy bien Para los nativos De este signo Del zodiaco Que han organizado Su casa Su habitación Su trabajo Y empiezan a ver Que todo fluye De una manera Más fácil Económicamente estable No sube No baja Simplemente estable Y afectivamente hablando Un buen momento Para el cual Atraviesa su relación Pareja Que le produce Mucho bienestar Y mucha estabilidad Aproveche este momento Nativos de herida Y siga construyendo Como lo está realizando Durante los días Anteriores Nativos de Leo Buen momento Para el que atraviesa El signo de Leo Buen instante Hay una corriente De fluidez Benéfica Para los Leo Y llega la época Primavera Donde todo abunda Y los Leo Van a sacar Muchísimo provecho De eso Atraviesa por un buen momento Las cosas cambiaron Sustancialmente Y usted se levanta Con esa misma Imponencia Y ese mismo Don aire Que tienen todos Los nativos De este signo Del zodiaco Y muestra Todo su poder Muy bien Y va a ser reconocido También Es una muy buena Semana Para que la aproveche Al 10 mil por ciento Económicamente estable Con tendencia A la alza Poquito Pero alza Salsa Ya efectivamente Hablando Muchos nativos De este signo Del zodiaco Van a preferir La soledad Y pueden llegar Rompimientos O se pueden terminar Relaciones pareja O enfrentarse En algunos disgustos Trate de ser Tolerante Con su pareja Trate de no No llegar A causarle daño No es la intención Del Leo Pero las garras De los leones Pueden sin querer Causar heridas En los corazones Astreo Una semana Muy dinámica Para los nativos De este signo Del zodiaco Muy dinámica Y muy apática Porque ustedes Están exactamente En el otro extremo Y llegan a sentir Pues que la primavera Como que Les sacude Los vuelve Muy sentimentales Los vuelve Muy sensibles Esto les Genera una cantidad De inestabilidades Emocionales Que los puede llevar A tener un poquito De temperamento fuerte Algo irritados O muy mal genio La triva de astreo Cálmese Por favor Controle su mente Controle su genio Ya que cuando usted Empieza A generar Una cantidad De procesos De liberación No le importa Y puede entrar En conflicto Con toda la gente Que le rodea Sea muy prudente Con ello Durante estos días Y evalúe Las cosas Esta semana Puede atravesar Por un buen momento Siempre y cuando Sepa controlar Canalizar Su potencial Mental Que está Supremamente Exaltado Durante esta semana Económicamente Estable No sube No baja Afectivamente Hablando Se pueden presentar Problemas Por celos Chismes Cuentos Y enredos En cuanto Con su relación Pareja Sea prudente No se va a dejar Tocar por cosas Que lo único Que hagan Es desestabilizarle Pilas nativos De astreo Es una semana Como para cuidar Un poco Virgo Muy paralelo Con la semana Anterior Los nativos De Virgo Algo Sensibles Algo irritados Algo Preocupados Por algunas Situaciones Y bueno Una situación Que se presenta A nivel económico No va a estar Muy bien La semana Económica Para los nativos De Virgo Se acumulan Una cantidad De gastos Hay una cantidad De situaciones Y hay enfrentamientos A raíz De la parte Del dinero Trata de manejar Muy bien Las cosas Exponga Sus cosas Hable Y trate De reaccionar De forma Diferente O de lo contrario Puede entrar En un conflicto Y generarse Una serie De problemas Más grandes Innecesarios Que no valen La pena Nativos de Virgo Manella un poquito Su impulso Durante estos días Trate De evitar A toda costa Los enfrentamientos Y las discusiones No le conviene Por su salud Empezar A generar Guerras Que no valen La pena Y más que todo A nivel económico A nivel afectivo Pues obviamente Esto va a repercutir Muchísimo En sus afectos Cuando en ocasiones El nativo de Virgo No sabe Diferenciar Los problemas Externos De su vida Y los problemas Internos De su existencia Puede llegar A descritarse Con la familia Y con la gente Con la que conviven Ya pasará Todo esto Nativos de Virgo Pero por ahora Colóquenle un poquito De autocontrol La diosa Ast Es la misma Diosa Isis De la cultura Egipcia La primera Maga Que ha existido En el mundo Semana muy Radical Muy pero Muy pero Muy radical Para los nativos De este signo Del zodíaco Están en una posición Muy vertical Cero tolerancia La situación Es Muy autoritaria De pronto Con muy pocas Visiones De tolerancia Y esto puede Generarle una serie De alteraciones Emocionales A la diosa Isis A los nativos De As Y esto puede Conllevar A una A enfrentamientos Que no valen La pena A una serie De situaciones Conflictivas Por eso Se van a Se puede Prever Que hay Discusiones Muy subidas De tono En el ámbito Familiar Peleas Discusiones Así que Si se cuando Gritos Por favor Nativos De As Contróle Se un poquito Trate de Mirar las cosas Con calma Sin irse A los extremos Si señor Económicamente Estable Afectivamente Hablando Se puede Presentar Enfrentamientos Con su pareja Algo que No le Beneficia A los nativos De este Momento Ya que Usted Pelea Con su Pareja Y las cosas Se le Empeoran Todavía Más Sugerencia Cálvese Relájese Estamos En la noche De cuarto Menguante Esperemos Que todo Descienda Novilunio Para Dar una Mirada Diferente Invitación Para toda La gente Linda Mañana Wicca A partir De las Nueve De la Mañana En Todas Las sedes El ritual Trae Un descuento Espectacular Los libros Tienen Unos Descuentos Espectaculares Mañana Les voy A obsequiar La sal Marina Las plantas Mágicas Para que Recoja La sal De su Hogar Vale La pena Hacer Este Tipo De Rituales Cuando La naturaleza Nos permite Hacer Una Limpia De la Casa Y Es Ahora Mario Me voy A tomarme Un Cafecito Es Un break Pequeñito Y ya Regresamos Gracias A Mario Muy amable Retornamos En la Escuela De la Magia Un Saludo Para toda La gente Linda Bienvenidos Les recuerdo A todos Los oyentes Mañana Invitación Para todo El mundo A todas Las sedes De Wicca Los libros Con un Super Mega Descuentos No solamente Para Colombia Sino También Para Todo El mundo Ya toda La gente En Estados Unidos En España En Canadá En México Ya están Nuestros Distribuidores Listos Para que Empecemos A contactarnos A unificarnos Un poquito En este mundo De locos Bienvenidos Entonces Toda la gente Invitación También Para que se Comuniquen Con ellos En la página De Radio Cronos Encuentra Los teléfonos Direcciones Skype Y vamos a empezar Con esta locura Una invitación Para toda la gente Mañana A la ciudad De Cali En la ciudad De Medellín Aquí en Bogotá Invitación Para todo El mundo A Wicca Ritual Del Viernes 13 De cual forma Le cuento A los oyentes Mañana Empezamos El programa A las 7 30 De la mañana Iremos De 7 30 A 10 Y media Tres Horas Continuas Sin esa Ese Break O esa Apertura Que hacemos De 2 horas En la mañana Invitación Para toda la gente Mañana Pues vamos Probando Vamos Acomodándonos Vamos Mirando Y así Estamos Con todo El mundo Acompañándolos En cualquier Lugar Y bueno Estando Con ustedes Una invitación Para toda la gente Mañana A la escuela La magia Entramos A una temporada Que abre Una puerta Hasta el próximo Mes de octubre Cuando será El martes 13 Y posteriormente Al mes De noviembre Con el viernes 13 Comenzamos También con la Doctora Mónica En la ciudad De Cali La doctora Carolina Aquí en Bogotá Vamos a hacer Programas Sobre derecho Sobre información Sobre algunas Cosas que uno Ignora Sobre el manejo Legal y jurídico De la vida Cuando uno tiene Problemas Así que estén Atentos Con los programas De Radio Cronos Continuemos Si señor Me quedé sin aire Libra Comienza una semana Totalmente Cambia La naturaleza De los Libra De la semana Anterior a esta Y Hay un cambio De un extremo Al otro Ese cambio Está Enmarcado En mayor Tranquilidad Algo de serenidad Pero muy introvertidos Los nativos De este signo El zodiaco De Libra Algo pasa En los corazoncitos De Libra Y eso es normal Para esta temporada Casi siempre Ocurre lo mismo Y cuando ustedes Manejan Una serie De emociones Si las cosas No salen Como quisiera Entonces Entra en una actitud De introversión Es una actitud Defensiva Muy buena Pero hay un cambio Sustancial En el temperamento De los Libra Durante esta semana Que lentamente Va a ir mejorando Y volverá Su carácter Jovial Y su forma De ser alegre Que de pronto Le hace aumentar El carisma Del que En ocasiones Pues llega A abrirle Muchas puertas A los nativos De este signo Económicamente Estable No sube No baja Económicamente Estable Muy tranquilo Afectivamente Hablando Muy pausada La situación Muy relajada Bien atrayendo Una semana Benéfica Los nativos De este signo Del zodiaco Esperar A ver Hacia donde Cambia la balanza Si Eso siempre pasa Pegaso No está tan Armónico Los nativos De Pegaso Como los Libra Nativo De Pegaso Por favor Cuide mucho Su salud Está tomando Muchas decisiones Supremamente radicales Muy inamovible Y una situación mental Algo autoritaria Trate de manejar Las cosas Tener un poco De calma Replantear situaciones Mirar las cosas Con un poquito De Tolerancia Ante todo Sin mucha Exigencia Puede llegar Puede llegar A tener Enfrentamientos A título Familiar Durante Esta semana Que mengua Y problemas A nivel Económico Nativos De este Signo Del zodiaco Pegaso Económicamente Algo Algo Estrechos Algo Complicada La semana Con situaciones Un poquito Póngale más Dinamismo Usted puede Y reorganice Un poquito Sus finanzas Le ayudaría Y le sentaría Muy bien Afectivamente Hablando Se puede presentar Problemas A nivel Familiar Con su relación Pareja Y con Su relación Familia Política O sea La familia De su pareja Puede que Exista algún Tipo De roces Maneje un poquito Su temperamento Nativo De Pegaso Relájese Cuando usted Busca Ese equilibrio Interior Logra Fluir Supremamente Bien Tomando en cuenta Que ustedes Son de todo El signo Del zodiaco Tal vez Los únicos Que realmente Se encuentran En una posición Muy bien Parada Y muy objetivos Ante todo Eso está muy bien Escorpión Continúe los Escorpión Igual que la semana Pasada Exactamente Lo mismo Ese vaivén De situaciones Esa serie De cambios De emociones De turbulencia De pensamientos De pasiones De que si De que no No se estabiliza El nativo De escorpión Da vueltas Sobre sí mismo Sigue Esa influencia Cósmica En los nativos De este signo No vaya a tomar Decisiones apresuradas Ya que puede Cometer una imprudencia O cometer un error Nativo de escorpión Relájese un poquito Trate de calmarse Espere con calma Que las cosas Se vayan dando Y llegue la oportunidad De actuar Por ahora La prudencia Dice Que es mejor La quietud Nativo de escorpión Y reafíanse Y reafirme Su fuerza interior Porque la va a necesitar Económicamente estable Con una tendencia La alza muy poquita Pero bueno Maneje esa situación Usted puede Afectivamente hablando No le dé trascendencia A las cosas La mejor forma De saber Cómo se encuentra La relación Es no actuando Mirando Qué pasa con su pareja Cómo actúa Quienes la tienen Quienes no tienen pareja Por ahora quédese solo O sola No se vaya a involucrar En relaciones afectivas Que pueden llegar a ser Tormentosas Y turbulentas Claro Cuando uno tiene Una relación afectiva Y uno está mal Pues la relación Que va a tener Indudablemente Va a estar mal Quien se acerca A uno cuando no está mal Otra persona Que está mal Quien se acerca Cuando uno está mal genio Otra persona de mal genio Y así sucesivamente Pinas con eso Nativo de escorpión O Fiuco Se abre una cantidad De caminos Como un abanico De posibilidades Para los nativos De este signo El Zodíaco Esta es una muy buena Semana laboral Es una semana De mucha exigencia En el trabajo Casi todo Todo está canalizado Al trabajo A la labor A la exigencia Cumplir con las metas Bien para los nativos De O Fiuco Exíjase Porque debe realizarlo No posponga tareas No deje Las cosas para mañana Por favor Concéntrese En las responsabilidades Que usted tiene Y las tareas Que debe cumplir No es una semana De muchos cambios Pero que le va a permitir Tener muy buena Base Para la otra Cuando terminemos La noche De Novilunio Y posteriormente Cuarto creciente Los nativos De O Fiuco Van a tener Ese cambio Cuando ya estamos En plena primavera Bien por este momento Concéntrese con usted Económicamente estable Afectivamente hablando Mantiene olvidada Su pareja Pero en este momento Parece que es necesario Que usted concluya Una cantidad De compromisos Situaciones Que debe terminar Tome prioridades Y sobre esas prioridades Actúe Sagitario La fuerza El poder La energía Para los nativos De este signo Del Zodíaco Que empieza a demostrar Que usted La vida lo prueba A los nativos De Sagitario Para sacar Lo mejor Que hay dentro De ustedes Aunque siente miedo Siente temor Hacia el futuro Trate de vivir La vida Paso a paso Día a día Día a día No se adelante Los acontecimientos Trate de ser Muy objetivo Y sea muy prudente Y algo reservado En ocasiones Uno mismo Puede llegar Por impulsos A dañar Las cosas buenas Mucho antes De tenerlas Sea prudente En la tribu Sagitario Con sus pensamientos Su instinto Y la razón Económicamente estable Con una pequeña tendencia A la alza Pero bueno Tendencia A la alza Es tendencia Afectivamente hablando Se despiertan Muchas pasiones Adormecidas En los nativos De este signo Del Zodíaco Estamos en la época De primavera Y comienza A vibrar Otro tipo De energías Y otro tipo De locuras La frase Para los nativos De Sagitario Sería Justifica Tus limitaciones Y obviamente Las tendrás A veces Es bueno Abrir las alas Y arriesgarse A los infinitos Espacios Volar Como lo hacen Las Libélulas Sin límite Aetoc Hay un pequeñísimo Cambio Que se percibe Para los nativos De Aetoc Pero todavía no ha llegado La encarnación Para ustedes La transformación De volver a comenzar Sigue muy quieto Sigue muy quieto El movimiento Del ciclo Para los nativos De este signo Del Zodíaco Pero ya se Vislumbra Alguna serie De cambios No vaya a tomar Decisiones Equivocadas Por afanado Por afanada Por desesperación Estas son situaciones Del tiempo No de su voluntad Ni de su deseo Puede hacer Todo lo que quiera Luchar Contra todo lo que quiera Pero el tiempo Dice El momento Va a llegar En el instante Preciso Así que nativos De Aetoc Del ave fénix Ustedes se encuentran En una posición De reconstrucción Tenga un poquito De paciencia Maneje las cosas Con calma Se vislumbra Ese cambio Pero vaya paso a paso No se acelere Deje que las cosas Por sí solas Vayan fluyendo Puede llegar A entrar En un estado Emocional Algo agresivo Y algo Incómodo Que puede afectar La gente Que le rodea Económicamente estable No sube No baja Afectivamente hablando Trate de calmarse Trate de escuchar Un poquito Las opiniones De su pareja Trate de ventilar Las cosas Cuando empiece El cambio Pues usted va a sentir Y se va a dar cuenta Que las cosas Fluyen De una forma Distinta Capricornio Una semana Muy dinámica Acelerada Para los nativos De este signo Del Zodíaco Que traen Una acumulación De cosas Y empiezan A manejar Una cantidad De emociones Encontradas Bastante subidas De tono Nativos De Capricornio Lo cual demuestra Que su temperamento Va a estar hostil Durante los próximos días Algo de incomodidad De fastidio Las cosas No le resultan Como usted quisiera Y esto puede llegar De alguien De alguien De alguien Bien porque se vaya Para otro país Viene una situación De reuniones De despedidas Eso dice El oráculo No son muertes Simplemente Algo va a pasar Donde usted va A extrañar Tener en cuenta Los comentarios Dialogar Hablar un poquito Y colocar las cosas Donde deben estar Nativos de Capricornio Unucalhai Serpiente De Unucalhai Forma la misma parte Conofiujo De este grupo De constelaciones O sea Unucalhai Recibe casi Todo ese influjo Y tomando Un poquito Pues La fuerza De la armonía De acuario Esta va a ser Una semana Exageradamente Dinámica Para ustedes Con muchísimo Trabajo Muchísima exigencia Acompañada De algo De depresión Algo de tristeza Algo de desolación Unos sentimientos Encontrados Pero son cosas Naturales De clima Del tiempo Y de los atardeceres Que los afecta Sustancialmente Una semana Donde usted Debe aclarar Varias situaciones Y por favor Esté atento Con las señales De su cuerpo Ya que deberá Visitar Un hospital Una clínica Un médico Dice El oráculo Para los nativos De Unukar Hay El manejo De las sombras Debe ser Con mucho cuidado Ya que en la oscuridad Existen cosas Muy poderosas Tanto para construir Como para destruir Eso lo define Usted En su alma Económicamente estable No sube No baja Afectivamente hablando Se mantiene Estable La relación De los nativos De este signo Algo de temperamento Irritable En cuanto Tiene que ver Con niños Sea tolerante Con ellos Pero Sin darles Demasiadas Largas Los niños Necesitan También Patrones De energía Que los ayuden A controlar Pilas A los nativos De Unukar Hay Acuario Se mueven Los hilos De los nativos De este signo Del zodiaco Y empieza La división De las dos aguas El agua Torrentosa Y el agua Calma Tranquila El agua Torrentosa Un grupo De nativos De acuario Va a un abismo Va a llegar A las cascadas Y esto Va A alterar Una cantidad De sentimientos Una cantidad De cosas Tendrá una serie De enfrentamientos Envidias Situaciones De chismes De cuentos Y una actitud Totalmente apática Con el mundo Y bueno Cuando hay agua Torrentosa Y una cascada Lo mejor Es hacerse a un lado Así van a estar Los nativos De acuario Cambiando de idea Cada minuto De pronto Sintiendo un chaparrón De energías Que les incomoda Y algo de apatía Usted no quiere Permitir que Se sane Una vieja herida Y el nativo De acuario Torrentoso Puede llegar A generar problemas El nativo De acuario Calmado Tranquilo Sobrepasa Una cantidad De situaciones Le beneficia La primavera Le abre las puertas A nuevas alternativas Y bueno Va construyendo Sobre una base Más sólida La calma Siempre va A prevalecer Sobre la tormenta Económicamente Estable No sube No baja Nativos de acuario Afectivamente hablando Los tormentosos Van a tener una serie De situaciones Complicadas Ni se le ocurra Intentar Volver al pasado Y ni se le ocurra Intentar Restaurar Situaciones Del ayer Donde puede Terminar Creándose un problema Y un conflicto Así que pilas Y al acuario Tranquilo Pues Se mantiene Estable Y las cosas Fluyen De una forma Agradable Para ustedes Delfines Muy bien Para los nativos De este signo El sodiaco El estudio La capacitación La exigencia El conocimiento Llega a su vida Por las formas En que menos Se imagina Es el momento De restaurar Una cantidad De cosas Retomar Una cantidad De situaciones Que se habían Abandonado Es el momento De restablecer Nuevos lazos A nivel familiar Es el momento De volver A crecer Y a descubrir El potencial Que usted posee Muy bien Para los nativos De Delfín Que acaban De entrar A una temporada Muy pero Muy benéfica La cual puede durar Un mes Mes y medio Si la sabe aprovechar Exceptuando Que pase algo De último momento Que varíe Esa muy buena Vibración Que ustedes reciben Económicamente Estable Progresa Dentro de su Estabilidad Afectivamente Hablando El amor Llega Por partida Doble Tenga mucho Cuidado Con eso Sea muy Cautio Con las aventuras Amorosas Ya que se puede Ver envuelto En alguna situación Comprometedora Nativos Nativos de Pisis Feliz cumpleaños Para los pisianos Una semana Benéfica Una semana Agradable Para ustedes De mucha tranquilidad No hay sombras O señales De situaciones Negativas Llega la subienda Esto también Hace que su estado De ánimo Suba Que tenga Una serie De sensaciones Benéficas Que sienta Y perciba La energía cósmica Bien Para los nativos De Pisis Hay una fuerza Descomunal Que le puede Dar mucha felicidad Aprovechala Al máximo Disfrute De su cumpleaños Las cosas Están bien Aspectadas Y bueno Pásenla bien Económicamente Estable No sube No baja Afectivamente Hablando Estable No hay muchos Cambios No hay muchas Variaciones Disfrute De su cumpleaños Nativos de Pisis Le recomiendo Un poquito De cuidado Con el sobrepeso Si usted ve Que ha aumentado De peso Tenga Muchísima Precaución Con algún problema De tiroides Esté atento Con ello Eso puede Afectar También su sueño Puede afectar Todo su sistema Digestivo Y puede ver Una situación Incómoda Al ver Que sube De peso Y esto es mejor Que lo evalúe Un médico Es una sugerencia Al oráculo Para los nativos De este signo Del zodiaco Argies Los hermanos Gemelos De cada hecha Semana dinámica Semana de trabajo Muy duro Semana de autoexigencias No le alcanza El tiempo Para nada A los nativos De Argies Algo que debe Mantener con calma Y debe evaluar Con cuidado Trate de no esforzarse Demasiado Porque la situación Puede complicarse A nivel de salud Nativos de Argies Un poquito De relax Le sería Benéfico Ya que vienen Los puentes Grandes Y la semana De vacancia Pues trate Promover O programar Un viaje Salga Diviértase Aléjese Un poquito Del mundo Y descubra El poder Que hay en usted Económicamente Estable No suben No bajan Nativos de Argies Afectivamente hablando Refugiense En el amor Que bien intenso Que si está Para ustedes Y los invita A disfrutar De las mieses Del amor Prohibido Wow Eso dice El oráculo Invitación mañana Para todos los oyentes A Wicca La Escuela de Maya A partir de las 9 De la mañana En todas las sedes Pilas a toda la gente El ritual no hay Para muchas personas Invitación a partir De las 9 Libros con un Super mega descuento Para Bogotá Cali Medellín Y para el resto Del mundo Consultas conmigo Mañana Consultas de magia A partir de las 4 De la tarde En la calle 85 Mañana Si señor Consultas de poder Mágico En esta primavera Invito a todos los oyentes Que quieran Consultas conmigo A partir de las 4 De la tarde Invitación para toda la gente Para que se comunique Con Junior 703-0251 Envíos A todo el país Nos vemos 7.30 de la mañana Ahora colombiana Cambiamos un poquitín El horario Pues por la participación De los oyentes Ya a las 7 y media Mucha gente ya Despachó Los niños Está en su sitio De trabajo Etcétera Invitación para todo el mundo Mañana A las 7.30 de la mañana En Mundo Buenos días Gracias a Mario Los segundo Aquí en cabina Señor muy amable Nos vemos Chao